Actualmente, Jacqueline Bracamonte tiene una agenda muy ocupada, entre la conducción del programa La Voz y su vida personal, con cinco hijas en casa, dos de ellas recién nacidas, y justo por ellas es que la actriz y conductora dejó clara una condición para retomar su carrera en el mundo de las telenovelas. Muy contundente, Jacqueline dijo ante los medios de comunicación que no está dispuesta a grabar escenas íntimas con otro hombre. Más allá de mi marido, pienso en mis hijas, yo creo que un beso es parte del personaje, pero hacer escenas como las que ya hice, yo creo que no lo haría por mis hijas, subrayó la guapa conductora. Para Noticiel.mx, Isaac Pérez ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.